Festival Alfonso Ortiz Tirado 2022, del 21 al 29 de enero, en el Pueblo Mágico de Álamo, Sonora. Regresa en su 37 edición, recobrando su esencia operística, más inclusivo, con la presencia de pueblos originarios y múltiples actividades gratuitas, con nuevos escenarios para exponentes del arte y la cultura de México y otras latitudes. Festival Alfonso Ortiz Tirado 2022. Es para ti, es para todos. Festival Alfonso Ortiz Tirado 2022